Peña, 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 tenemos peña aquí. Les tiro la rampa, les tiro la rampa. Esperad, esperad, se están haciendo una rampa, los voy a matar a todos. Los voy a matar a todos, los voy a matar a todos. Venga, chavales, empezáis bajando. Uno, dos, tres, cuatro, toda la escuadra entera. ¡Nos paramos con 7 kills! No querés, Lucari, vete para acá. Es que lo he hecho perfecto, no esperaba el pelo porque iba a disparar el pelo. ¡Uh, cómo está todo, nene! Ha llovido, ha llovido por aquí un montón de cosas. No se pueden asesinar, no se pueden asesinar. ¡Ah, jajaja! ¡Ah! El RPG lo he tirado yo. Voy a guardar, voy a guardar, lo trazo buenísimo. No. No. No.